Hola youtubers, ahora tengo un nuevo video Este es el skin de Héctor el Noob Osea, el... El hizo la serie de Noobilandia con Sarkor Y ahora ya se va a enseñar como disparar su skin Empiezan haciendo la base, ahora si, normal que es de 2x8 2, 4 2, luego 2 4 6 8 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 9 9 9 10 9 10 12 12 12 12 12 12 12 La verdad me esta gustando mucho que las vistas que tienes en script La verdad yo creo que va a tener mas Después, ojalá en 4 hacia la esquina izquierda o derecha Y vamos a bajar hasta aquí, si estamos haciendo los dos Haciendo los dos Haciendo los dos Haciendo los dos Después, el mismo del otro lado ya saben Esto es algo típico de, de los tisquines Y Descúes Eso es lo que es el cascarón Y Esco Después cuentan 3 Desde cualquier mano 1, 2, 3 En el tercer cubo hacen lo que hiciste un rectángulo, si? y ya les relaciono mismo en el rectángulo despues cuentan uno y en el segundo bajan dos despues se van y y bajan seis dos otro seis despues vamos a ir a la derecha y bajan hasta lo que es hasta acá hasta acá hasta el mismo otro lado dejando dos como hacen desde una esquina hasta el segundo bajan dos a la izquierda abajo seis a la izquierda y bajan esto es lo que es esta línea ya abuerla desde lo que se ve en medio aquí son dos en medio van a bajar hasta acá hasta donde acaba esta cosa luego van a ir uno a la derecha uno abajo uno a la derecha y después van a subir este es lo que es su su corbata su corbata y aquí viene lo que está un poco complicado en cualquier esquina de esta parte van a poner un cubito de otra y abajo de donde termina esto van a hacer lo que es un rectángulo de dos por uno lo mismo van a hacer en la esquina solamente que va a ser de uno por dos esto es lo que es su su calzón y su skin en su skin no es un calzón miren está un fucking calzón está que malo hecho solo el carajo después en los zapatos desde arriba arriba van a contar dos uno en el segundo van a hacer el rectángulo de dos por uno ya saben típico luego van a hacer de otro lado bueno aquí es un lado dos por uno si es típico después van a hacer el lado que es la cabeza que es de ocho por ocho en un esquina digamos esto van a contar tres uno dos tres van a hacer una línea hacia la derecha van a subir y van a hacer lo que es esto como si fuera la cabeza es tip eso derecha arriba derecha abajo y encima o al revés luego van a contar dos uno y en el segundo van a hacer un rectángulo dos por uno esto sigue es más como típico lo mismo van a hacer otro lado van a poner lo que es la línea y aquí viene lo que es lo cómico de la cabeza lo que le da su esencia aparte de los ojos van a contar dos uno tres y en el tercero van a hacer van a subir dos van a irse hacia la derecha con cuatro dos cuatro cuatro digo hacia la izquierda con cuatro van a bajar uno van a irse a la derecha con uno van a bajar luego aquí en lo que es la esquina de la boca van a hacer un rectángulo dos por uno se ve un poco raro ahora ven en una transición bueno ya está terminado así quedaría todo esto que se va de negro lo que se ve dentro va de blanco y su corbata va azul también de estas partes van de azul esto va blanco esto va carne esto va carne esto va gris lo de su corazón su lengua va su rosa si uso un plumón porque mi color se extinguió aquí tienen el chistoso somos tan separados eso fue todo denle denle like suscríbanse comenten compartan si les gusta aunque es otro chido chido todavía tengo esta denle like suscríbanse adiós chido